Anderazo de salida de la construcción de este proyecto que le llamamos Alacrán. Durango tiene que ser Alacrán, por supuesto. Y es famoso en todo Arauco el nombre de Alacrán por el proyecto y por lo que representa para Arauco Durango. Durango, desde que iniciamos la operación industrial en México, ha sido clave en la expansión de nuestro negocio en México. Y este centro de impregnación va a ser la punta de lanza para nuestra integración de las plantas de México con nuestras operaciones de Norteamérica. Vamos a, a través de este proyecto, mandar componentes a nuestras fábricas de Canadá y de Estados Unidos, tanto en la costa oeste como en la costa este y en la parte este de Canadá. De tal suerte que la integración y la posición estratégica de Durango para nosotros nos permitió lograr esa expansión. El mercado mexicano para Arauco es fundamental, estratégicamente relevante, a tal grado que México ha sido el único país donde Arauco invirtió en el 2023 y este 2024. De tal nivel es la expectativa que tenemos en México que vemos hacia adelante que el consumo de los productos que fabrica Arauco deberían de tener un crecimiento muy relevante. Y más cuando lo comparamos con países que también consumen tableros de madera y que consumen tres veces más de lo que consumimos en México. Así que vemos con muy buena perspectiva nuestro negocio y este negocio sin duda no podemos hacerlo de forma individual sin la colaboración activa, por supuesto, de la industria forestal en Durango, por supuesto, de las autoridades y por supuesto y especialmente de los que trabajamos en Arauco y que pertenecen a las comunidades como Durango.